Nos encontramos en uno de los teles más emblemáticos de Marbella, Hotel Los Monteros, que recibe hoy de escenario para esta gala que es la Orde Militar Hospitalaria del Gran Priorato. Y bueno, hay muchas personas que se dan cita, son más de 100 personas, 150 había foro limitado, muchas personas se han quedado fuera. Bueno, igual se hace otra gala paralela, ya le preguntaremos a lo responsable. Y vamos a intentar de entrevistar a todas las personas que podamos, personas que no tienen que transmitir, a lo mejor alguna exclusiva, quién sabe, y luego pasaremos dentro, estamos en la piscina del hotel y pasaremos dentro donde, bueno, nos esperan muchas cosas que vamos luego a transmitir por este canal para que no os perdáis detalles. Y ya sabéis que la foto podéis seguirla, verla en nuestro Facebook y nuestro canal también de Instagram y en Youtube. Hay muchos colaboradores y bueno, está resultando una velada preciosa. Como escucháis de fondo el violín, que ha acompañado todo el coste. Bueno, pues vamos a pasar dentro y vamos a seguir disfrutando de esta gala. Y bueno, espero que os guste. Gracias por ver el video. Saludo a Mauro Manuel de la Cera, excelentísimo comendador de Andalucía de la Orde Militar, que tenemos aquí este fotocol tan bonito, que entrevistamos también en la tele para anunciar la gala. Ha llegado el día, ha llegado el momento. Vemos qué bonito con este toque de violines de fondo. Enhorabuena. Muchas gracias. Es una bonita música de fondo, ¿verdad? Nos animará la velada. Bueno, hemos conseguido lo que no esperábamos por la pandemia y es reunir 140 personas. Y lamentablemente hemos tenido que decir a muchas otras personas que estaba el cupo cerrado, porque el aforo está cubierto y en el salón no cabe ni una hormiga, no cabe nadie absolutamente. Hemos hecho con los del hotel encajes de bolillos para colocar 140 porque no había forma casi de hacerlo por las distancias a que obliga la Junta de Andalucía. Y que nos han reducido las mesas de 8 a 6 personas, lo cual nos ha complicado bastante la cosa. Pero vamos, por lo demás, fenomenal. Estoy contentísimo. La participación también de una famosa joyería, los coches de lujo de alta gama en la puerta. Nos falta un detalle. Los coches magníficos, todos los entre ahí, que incluso los senden, ¿eh? Están ahí. Y además es una empresa que está colaborando muy bien con nosotros y también Kios también. Están ayudándonos para hacer las obras sociales, lo cual les agradecemos. Aprovecho para agradecerlo reiteradamente, aunque ya se lo he dicho a ellos personalmente. Es enhorabuena una vez más. Y además del trabajo que disfruté de la velada. Que sé que esto ha llevado, conlleva mucho trabajo. Bueno, ¿podemos ya decir quién va llegando de la orden de los caballeros? Sí, ha llegado el duque de Sevilla, que es el gran maestro de mérito, que está aquí. Ha llegado su hijo, que es el gran maestro actual, el conde de Hardenberg. Ha llegado él, si quiere los llamo y se puede entrevistarlos. Vamos con ellos, nos vamos acercando. Donís de Quiroz es también una marca de la firma de una joyería prestigiosa que echamos de menos aquí en Marbella. Pero se han venido también para colaborar con la orden militar y hospitalaria Salazar de Jerusalén. Y bueno, pues me alegro mucho de volveros a saludar. Hemos echado de menos personas que realmente se hacen querer y nos traen cosas tan bonitas y que brillan como son esta colección que has traído. Buenas tardes. Estamos muy felices de estar aquí. Nosotros también gustamos estar en Marbella. Siempre hemos venido todos los veranos y hemos participado en muchos eventos. Bueno, cuéntanos de la colección que has traído especialmente a Marbella, en este hotel tan bonito que estamos, y con la colaboración también de la orden militar. Vale, aquí tenemos una colección nuestra que nos lanzamos en Francia, París. Y es de Quiroz, París, colección. Y aquí tenemos alas. Luego tenemos una colección que hemos lanzado este año que se llama Ivana, Ivana colección. Eso es, hemos inspirado de un flor que se cumple deseo. Entonces está como un flor que cuando se sopla y pide la deseo, está inspirado de ahí. Y entonces son todas las colecciones que hemos sacado y ha tenido mucho éxito. Esa es colección clásica, tipo Rivier, pero con un toque de diseño, largo pendientes y luego... Está todo engarzado, como vemos, en piedras preciosas, diamantes... Sí, mayormente nosotros trabajamos con oro y diamantes, oro de 18 quilates, en rosa, amarillo, blanco, negro y brillantes principalmente. Vamos a la otra vitrina para que podamos apreciar ya otros estilos y todo muy glamuroso, ¿eh? Qué bonito esto, para lucirlo en las galas de Marbella, fenomenal, ¿eh? Aquí tenemos algunas piezas únicas, por ejemplo, esos anillos, lo que da cliente es realmente único, que es único. No repitemos esta pieza, hacemos solo un diseño, entonces la cliente se queda con exclusividad. Ese collar también pertenece a lo mismo grupo. Luego hay algunas cosas que se repiten. Y aquí hay algunas piezas muy especiales, diseñadas con muchos detalles, en piedra de colores y combinación con diamantes. Bueno, se me van los ojos también a la pieza que llevas la chaqueta, es una maravilla. A eso nosotros tenemos una colección de broche y me gusta mucho, en particular eso, porque se lleva acomarinas y diamante aís y me gusta la combinación. Sí, eso se puede convertir también en un colgante a través de cadena y puede usar como broche. Para que veamos que los hombres, los caballeros, también pueden lucir las joyas en forma de broche y de mucha forma. Así que muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta colección. Gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a la gala de San Lázaro. Sí, eres una, ¿cómo se dice? Lazareña. Sí, yo tengo la medalla de honor, además. Ah, sí, me da la medalla de honor de San Lázaro. Sí, sí, sí. Muy bien. Porque colaboro con el Banco de Alimentos de San Lázaro, que es muy importante ayudar. Sí, ayudas a San Lázaro y colaboras con otras fundaciones que yo conozco. Cuéntame tus actividades. Con Santos Ángeles Custodios, que es una asociación que tenemos para la Policía Nacional. ¿Ah, sí? Y bueno, hemos hecho un Banco de Alimentos para este año, con la pandemia, y llevamos más de 20.000 kilos, toneladas, no kilos, toneladas de comida. ¿Comida? Sí, del Banco de Alimentos. Enhorabuena. Y bueno, la verdad que reconforta poder hacer estas cosas. ¿Cuándo es la gala de Santos? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Tuvimos en la Cama de Comercio hace un mes y pico una, pero fue muy reducida. Y entonces, bueno, estamos esperando a ver si en octubre, en noviembre, podemos hacer una ya en condiciones que tú conoces. Además, como son maravillosas. Vamos a estar en esta gala. ¿Claro? ¿Qué tal, Elena? Encantada. Decime, que yo nos conocemos. Claro que sí. Qué alegría, la verdad, reencontrarnos, ¿verdad? Sí, que hace mucho, que no. Bueno, Sofía, te veo muy bien este año. Sí, bueno, recién operada. ¿Operada? De vesícula, que en arriba dice, no lo digas, pero es que yo lo digo, porque yo estaba, sabes que estaba como un globo, y claro, yo no entendía. Y ya, bueno, ahora ya estoy fenomenal y ya para adelante. Te echamos en falta en la gala de... Ya en la academia de la inflamacia, ya lo sé. Sí. Entonces, bueno, estuvisteis todos representándome fantásticamente. Me dio mucha pena, porque estuvo la archiduquesa, Sofía, de Habsburgo, y fue una pena. Bueno, yo soy muy amiga de su tía, de Sofía. Sí. Y hace mucho que no la veo. Claro. ¿Y de otros premiados anteriores, que fueron el rey Siménez de Bulgaria? Claro, Siménez fue el año pasado. Bueno, Santiago Bolívar, el almirante de la flota, que está aquí con nosotros ahora. ¿Dónde está Santiago? Claro, Santiago, pues es que no sé dónde se han ido, no sé. Ah, sí, a ver si Santiago... Bueno, ahora le vemos. Y Santiago estuvo Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Sí, mi amigo. Claro, y estuvo muchísima gente, y bueno, es que es una maravilla también. Sí. O sea, qué bueno. ¿Y qué cargo tienes en la... Presidenta de las Damas? Ahora soy presidenta de las Damas, porque como yo no me podía ocupar, como Santiago Beló, de Antelo, que él es siempre está, es el ejecutivo que mueve, porque su padre es diplomático, y yo, bueno, yo voy con la rina a las embajadas, a todas partes, pero no como él, ¿no? Claro, no tienes tiempo. No, es muy complicado, es complicado, porque él con la revista Diplomacia, pues él mueve mucho, hace muchas entrevistas, y bueno, entonces es más fácil para él. Y entonces, bueno... Oye, ¿vas a ir a la gala Starlight y al concierto de... Oye, Ainhoa. ¿Ainhoa está ahí? Supongo. Yo no digo nada. No quiero preguntar nada. A mí, como Ainhoa es muy amiga mía, Narin sabe. Amigas. Además es vecina mía en Madrid, aquí, bueno, él es... Yo los presenté realmente, o sea, que se casaron por un acto que hicimos en Sevilla, y los presentamos a los dos, y de ahí salió todo. O sea, que a mí me dicen, tú eres la artífide, que nosotros estemos juntos. Y yo, bueno... O sea, que nada, muy bien. Vamos a saludar a nuestro duque de Sevilla, que está aquí. Bueno, has escrito un libro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, no, ¿qué es un libro? Bueno, he hecho un libro que se llama Cuasi Memorias, que se ha aprovechado la pandemia, y le he hecho estar parte del tiempo encerrado, para escribir este libro, que son como 450 páginas, y recojo una serie de anécdotas de mi vida, de trabajo y de temas personales, y la verdad es que me ha entretenido mucho escribiéndolo ahí. ¿Está ya a la venta? ¿Se puede ya adquirir? En este momento está editándose. Yo calculo que en 15 días estará ya a la venta. Lo venderán por Amazon y por muchos otros sitios. ¿Cuál es el título? Cuasi Memorias. ¿Qué te parece? Tienes la exclusiva. Eres la primera en dar la noticia del libro, que va a ser un bestseller. Lo invitamos al programa y que se venga a hablar de él cuando lo tenga. Hacemos una cita para entonces. Gracias, Elena. Bueno, me he acompañado con Cristina Sekely. Vamos a saludarla también, Cristina. Bueno, que se vaya hablando. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches, Elena. Muy bien. Bueno, no sabe lo contenta que estoy de esta noche. Es la primera noche al aire libre que podemos tomar una copa. Lo encuentro fantástico. Bueno, todavía no tengo, pero ya tendré. ¿Cómo va el trabajo, Cristina? El trabajo es complicado porque en verano la gente, tú sabes que están para divertir, están para disfrutar con los niños, con los nietos, pero sí mucho mejor. En nuestra villa, que también es artista. El año pasado, mucho mejor, no se puede decir que no. Y a la gente le gusta mucho todo lo moderno, todo lo nuevo. Así la gente con casa grande, moderno, que me la ven, que tengo clientes. Bueno, y para alquilarla, que hemos visto ahí una casa preciosa por 20.000 euros el mes de agosto. No me equivoco, ¿no, Cristina? No, no, no te equivocas. Hay algunos que quedan ahí de fleco barato y hay algunos que son un poco más caros todavía. Muchas gracias, que disfrutes de la vida. No, de barato 20.000, perdona, es una forma, tú sabes. Ahora que lo tienes... Las casas buenas valen dinero. Gracias, Cristina. Gracias. Tenemos admirante y todo aquí en esta gala, ¿eh? Qué bonito y cuánta persona interesante. Buenas noches. Sí, sí, bueno, Santiago, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Marbella? Bueno, que un marino esté en Marbella, pues es una cosa bastante normal, porque es una ciudad preciosa pegada a la costa. O sea que en el mar Mediterráneo, pues fíjate, en el mar de Alborán, pues es una preciosidad, ¿no? ¿Y qué hago aquí? Bueno, pues efectivamente apoyando cosas benéficas que yo creo que en estos tiempos tienen que ser muy, muy apoyadas por todo el mundo. Y bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Y como almirante? Bueno, ya estoy retirado, ¿eh? Ya estoy retirado, sí. Yo he sido almirante, pero ya no soy almirante. Bueno, sigo siendo almirante, pero vamos, ya estoy retirado, ya no ejerzo como almirante. ¿Y tus memorias? ¿Para cuándo? Todavía le queda... Mis memorias. Yo no sé si mi vida vale en algunas memorias. Hombre, he hecho alguna cosa curiosa, ¿no? Como que he mandado la Nava Santa María y las Carabelas Pintenín en el quinto centenario. Como que he mandado el Cano en la penúltima vuelta al mundo, hace 10 o 12 años. En fin, he sido almirante de la flota, que he mandado toda la fuerza de la Armada. Y ahora trabajo con satélites. Soy presidente de ISDESAT, una empresa de satélites que apoya al Ministerio de Defensa y a organismos internacionales, organismos oficiales, y bueno, que coloca en el mercado exterior una parte de sus capacidades. Vamos, que os puedo vigilar desde arriba, casi, ¿eh? Vamos, que os voy a ver. ¿Has visto cosas increíbles, no? Que ahora has visto cosas sorprendentes. No, hombre, sorprendente es la mar. Y los anocheceres en la mar y los amaneceres en la mar. Sorprendente es un temporal. Y sorprendente es el ambiente y la gente de Marbella también. Es extraordinario. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. No la había descubierto hasta ahora. ¿Cómo está viendo Marbella esta noche fantástica? ¿Cómo está viendo Marbella esta noche? Estoy feliz que está aquí ya en el primer cóctel grande de la temporada y viendo muchos de los amigos de todos los años, especialmente usted, que es uno de ellos, los amigos de todos los años. Señor Rudy, ¿cuántas cosas hay en Marbella bonita? Y ya parece que la estamos viendo este año. Bueno, ahí está en el concepto de Starlight, no sé si habrá ido algún día. Bien, no todavía, pero tengo mucha ilusión de ir. Hoy estaba escuchando a la radio que la estaban promocionando. No me falta promoción, pero me gustaría ir. Yo personalmente ni sabía que había ya abierto las puertas en Starlight. ¿Cuándo han empezado? ¿Cuándo han empezado? ¿Cuándo han empezado? Sí, tanto. Pero había poca gente para abrir. Ahora empieza, ahora empieza. Rudy, aquí en Marbella se hacen muchas buenas obras sociales, ¿no? Bueno, de hecho, esta gala es también una gran obra social. Siempre, todas las obras, todas las cofradías, todas las amigas, que tienen todo un fin benéfico y cualquier cóctel que vamos es para animar la gran idea. Yo, de momento, no lucho tanto por uno precisa, porque antiguamente Santa Marta, la hermandad de los hoteleros, siempre hemos hecho mucho bien. Y ahora estoy ayudando a los que es mi mujer. La princesa María Luisa está siempre unida a todas las obras benéficas. Y vosotros también. Muchas gracias. Gracias y que disfrute de la velada. Gracias. Bueno, Yolanda, galera, tenemos aquí personas increíbles y qué bonita gala y qué bien está resultando la noche. Perfecta. Está saliendo perfecta, de verdad que sí. Además, después de este lapsus que hemos tenido de la pandemia, vernos todos es una gran felicidad. Y la verdad es que volver y Manolo de las Heras lo ha organizado fenomenal. Y la verdad es que creo que está siendo una noche espléndida. Además, nos está haciendo una noche maravillosa. Y siempre con vosotros que seguís todos nuestros eventos a lo largo de todos estos años en San Lázaro. Estamos encantados. Seguro que va a ser una noche maravillosa. Y bueno, aquí volvernos a ver es una alegría. De verdad que sí. Igual pienso yo, a ver si pronto ya puedo, este otoño también, aprovecho ya para volver con mi música otra vez, con amigos de la música. Gracias a los invitados esta noche porque es una labor social la que hace esta orden. Estamos muy felices de estar aquí. Es la primera fiesta de este año con todas las cosas de confinamiento. Somos muy felices. Es súper, súper lindo aquí. Muchas gracias. Bueno, vemos la señora. Elegantísimas todas la señora esta noche. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poder asistir a una gala de este tipo y también poder colaborar. Y bueno, la verdad es que ya también un poquito que cambie la situación y volver a la normalidad. Muchas gracias, Feliz Velada. Gracias. Carlos Portocarrera de la Sera nos va a dirigir también unas palabras porque en Marbella, con esta labor social que se hace tan interesante, que se le da ayuda a personas que realmente lo necesitan y hay que dar la enhorabuena, tanto también tu padre como tu familia, a todos que apoyáis todas estas horas de trabajo y dedicación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí lo que se ve es la parte bonita, divertida, el amor, que también es importante. Pero hay mucho trabajo detrás, antes de esto y después de esto con los fondos que se recaudan. Con lo cual yo animo a todas las personas que hagan mucha labor social y además que se diviertan, ¿por qué no? Que es muy necesario. Marbella solidaria. Por supuesto, mucho más de lo que parece. Este mundo de así aparente glamour, hay mucho trabajo detrás. Pues enhorabuena. Gracias por sus palabras. Un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con un empresario y que es amante de los animales, igual que Sofía, igual que todo lo que estamos aquí, que lo adoramos los animales. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas, Sofía, es amigo de... Sí, no, además es una maravillosa persona. Gracias. Es verdad, es así. Y bueno, te voy a contar un poco, ¿eh? Porque él no habla... Sí, hablo poco. Muy poco. Hablamos de los gatos, los gatos, pues... No, estábamos hablando de gatos. Sí. Yo tenía tres gatos y viajaba siempre con mis gatos. Desde Londres a Marbella, pues yo vivo en Londres y en Marbella. Siempre estaban conmigo. Y ahora, pues, con la situación actual, con lo que tenemos con la pandemia, pido a todo el mundo a ayudar. Ayudar a los perros, a los gatos, a los animales. Es cada vez más importante el derecho de los animales en el país. Muchas gracias por sus palabras, que ha servido también de concienciación, porque es verdad que muchos animales abandonados y hace falta toda la ayuda también para que no se abandonen. Hay que visitar triple A, triple A de Marbella, donde yo voy también a visitar a los animales. Ayer hablé con él, ayer hablé con Joan porque a mí se me escapó un perro ayer. Uno de los míos, que tú conoces, creo que... Y bueno, fue espantoso. Hasta que lo he encontrado, se había metido por un agujero y porque le escuché a las doce de la noche y porque me dijeron, es que los dueños conocen a cada uno de esos animales, cómo hablan, ¿no? Y fue por eso, porque ya lo daba, ya estaba desesperada y lo encontré. Gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Es verdad que tiene su tono también a la forma de ladrar y los gatos también, ¿eh? Son diferentes también como Maulla, ¿eh? Sí, son muy de personas. Pues es como... Tienen su carácter, tienen sus gustos y hay que respetar, hay que respetar. Muchas gracias. Creo que están dando ya paso a entrar a la cena. Que disfrutéis de la velada. Gracias. Muchas gracias por su atención. Les pido un poquito de silencio, por favor, que vamos a dar paso a unos discursos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para empezar, quería agradecer... Quería agradeceros a todos por haber venido y apoyar nuestra fundación y todos los esfuerzos que estamos haciendo por ayudar a los menos favorecidos. Más en estos tiempos tan complicados que sabemos que es difícil y que mucha gente salga de casa y que pueda salir estas cosas y poder estar presente con nosotros. De verdad es un honor para mí poder estar presidiendo junto a Manuel el evento, que el año pasado no pudimos. Y os agradeceréis por haber ganado el alma, que estéis aquí apoyándolos. Gracias por el muchacho. Quería agradecer a Manuel por todo el esporte que has hecho con el equipo, con todo el privado de tu vida de Lucía, que siempre se deshacen para hacer estos eventos tan increíbles y traer a tantos amigos y tanta gente que os apoya, tanta gente espectacularmente vestida y amable y divertida. Y la verdad es que se me llena el corazón cada vez que llegamos estos eventos y cada vez que estamos aquí con vosotros. No quiero volver mucho, solo volver a dar gracias y que lo paséis muy bien y que hagamos mucho más. Gracias, señor. Bueno, maestro, es poco tengo que decir, pero vuelvo a repetir las gracias a todos por estar aquí, por apoyarnos, por ayudarnos a las obras sociales que hacemos con vuestra aportación. Y prometo el próximo año tratar de hacerlo un poco mejor. Gracias a todos. Gracias, señor. Y que es verdaderamente una maravilla.